Vamos a hablar Cada vez que tú decides girar Palabras que guardan incendios detrás Palabras que calman silencios que pueden estallar Vamos a hablar de los aeropuertos y su ambigüedad De los antresijos de la Navidad De los cabos sueltos de la felicidad O quizá podríamos charlar Del doble filo de la honestidad Y de cómo nos podríamos cortar Palabras que guardan incendios detrás Palabras que calman silencios que pueden estallar Palabras que guardan incendios detrás Palabras que callan Palabras que pueden estallar Vamos a tomar El aire necesario y el valor Para poder cortar Esta cuerda en tensión Palabras que guardan incendios detrás Palabras que calman silencios que pueden estallar Palabras que guardan incendios detrás Palabras que guardan incendios detrás Palabras que callan Palabras que pueden estallar Palabras que pueden estallar